Seguimos con más información, regresamos ahora al ámbito nacional y déjeme comentarle que la bancada Encuentro por Guatemala ha iniciado una serie de foros orientados a conformar las comisiones de postulación, todo esto a cara de las próximas elecciones de funcionarios públicos. Esta iniciativa de ley nosotros la presentamos el 12 de marzo del año 2012, hace ya más de año y medio. Y hemos esperado a la expectativa de que se dictamine favorablemente sobre las iniciativas de reforma a la ley de comisiones de postulación, porque habiendo trabajado nosotros la ley de comisiones de postulación conocemos algunos vacíos que quedan. Sin embargo, después de año y medio que no vemos que avance, entonces hoy quisiéramos hacer un taller para explicarles cuáles son las reformas que planteamos nosotros, su servidor, y hacer una exhortativa a las comisiones a que realmente antes de que termine el mes de julio pudieran tener un dictamen favorable, o en el mejor de los casos, al tenor del artículo 112 de la ley orgánica, se pudiera obviar el dictamen favorable, se pasaran las tres lecturas ordinarias y en la tercera lectura y redacción por artículo se podrían incluir estas enmiendas y las enmiendas que han propuesto en algunas mesas que se pudieran estar dando. Son básicamente cinco temas. Uno es límite de los gastos de campaña en la elección de representantes de los colegios profesionales en las comisiones de postulación. Hemos visto que hay mucha influencia de quienes financian las campañas de los colegios de abogados, de los colegios de contadores y auditores públicos, y finalmente les restan independencia a los comisionados y les restan independencia a la autoridad que luego se va a elegir. Sector Projusticia demanda al Congreso de la República la pronta aprobación de las reformas a las comisiones de postulación, en el fin que dichas comisiones fortalezcan de cara a las próximas elecciones de funcionarios públicos. Se ha habido una serie de experiencias ya con la ley de comisiones de postulación que señalan en dónde están las vulnerabilidades, en dónde están las falencias y los vacíos. El Congreso de la República tiene desde hace más de un año una iniciativa de reformas y obviamente no ha sido prioridad para la Comisión de Legislación y puntos constitucionales el debatir este tema y tomar una decisión al respecto de un dictamen favorable o desfavorable. Debido a la premura ya de la situación, la Comisión de Legislación ha levantado el tema, ha iniciado un proceso de diálogo y todos estamos a la espera de que haya voluntad política suficiente para que tras concluir este proceso de diálogo se haga el dictamen respectivo, se mejore la iniciativa 4471 si se considera pertinente y que podamos tener en noviembre, a más tardar, aprobado el decreto. Esto sería el escenario ideal y deseable, pero sabemos que en el Pleno del Congreso de la República las cosas no marchan bien, hay una paralización y es muy posible que solo logremos completar esta primera fase que es tener el proceso de diálogo y quizá llegar a un dictamen. Veo difícil que esto pueda ser aprobado con el Pleno, pero de todas maneras siempre hay que mantener la insistencia para que las mejoras que se puedan introducir a la ley este año puedan reflejarse en el trabajo de las comisiones de postulación el año entrante.